Este fin de semana desde la planta alta de Hiperwally les mostramos muebles y decoración y empezamos así, con este juego de comedor trabajado en madera laqueada blanca. La mesa de líneas muy simples es de 1,40 por 1 metro e incluye 4 sillas. Se presenta con individuales de seda labrada con guardas lisas que se integran en los cubiertos orientales para sushi con la sugerencia de disponibilidad de otros colores. Se completa esta vista con vajilla de porcelana Oxford, platos cuadrados y piezas individuales, además de copas de cristal para vino y como decoración porta velas múltiple con capacidad para 9 velitas. Se sugiere como opcional el vajillero de la misma tendencia con cajones y puertas con tapas de vidrio esmerilado. Las opciones de decoración aportan objetos de cerámica artística rústica en composé de naranjas y grises. Damos una vuelta de página y le mostramos un espléndido juego de comedor moderno en textura de roble viejo con capacidad para 8 comensales cómodamente sentados en sillas con respaldo de ratán y bases de eco cuero. La mesa de generosas dimensiones ofrece 1,80 por 1 metro. Las variantes de decoración que descansan sobre un camino de organza exhiben cristal riva en versiones lisas y talladas, además de bases de metal y algunos baños en plata. El opcional del vajillero de 1,70 por 90 completa esta propuesta en la que dice presente una decoración ultra moderna de cerámica artística con nacarados y pátinas de color plateado.